Cuando tiene el espíritu dormido, el líder te corrige y sigue igual, te mandan a alabar a Dios y te queda mirando tu teléfono, piden en la iglesia vamos a orar y comienza a botezar, pero no te culpo, porque tu problema no es físico, es adentro, ese cansancio que te da cuando vale la Biblia, ese aburrimiento que te da para las cosas de Dios Te vine a decir que tu problema no es Satanás, es tu espíritu adormecido, pero cuando Dios sople sobre tu vida, Él va a despertarte, yo no te puedo despertar, la música no te puede despertar, los pastores no te pueden despertar, tiene que despertarte el Señor, el Espíritu de Dios y Él yo creo que va a despertar a alguien en esta tarde Un pastor adormecido no crece, jamás habrá un avance cuando nuestro espíritu está adormecido Aquí no especifica como Dios lo despertó, pero conociendo yo a Dios un poco, sé que Él muchas veces no repite métodos A ellos tal vez les sopló, a ti tal vez te llega una ley Dios tiene múltiples formas de como atraer tu atención, pero el punto es que Él lo va a despertar Porque Él tiene una gran obra que hacer contigo y te va a despertar Tú eres parte de los planes y los propósitos de Dios Aunque Él tenga que permitir que la empresa se te quiebre Hay una obra más grande que tu empresa Él te va a despertar No te preocupes como, pero Él lo va a hacer Él no te va a dejar dormido espiritualmente Él va a despertar tu corazón Él va a despertar